Ok, aquí estamos alright, sabemos que somos hijos de un rey Tengo identidad y no la voy a perder, solo porque me den un like Aquí estamos alright, sabemos que somos hijos de un rey Tengo identidad y no la voy a perder, solo porque me den un like Te aprueban con el pulgar, pero te señalan con el índice La inflamación del ego es más peligrosa y mata más gente que el apéndice Eres más famosa para todos, por tu foto todos a ti te quieren conocer Pero más que corazones y me gusta, sé que estando sola llora por diámetro y tienes escasez Eso me dio, me encanta y eso me asombra, no necesito otra reacción para sentirme más hembra Chequea mi ubicación, estoy bajo su sombra, no existe un mejor filtro que el que me da con su gracia Yo no me muestro para que fulano me dé un like, que me dé un mention que eso no me importa nada Yo quiero un mention cuando el rap se lista por ahí, en el cielo y ante su trono esté parada Ok, aquí estamos alright, sabemos que somos hijos de un rey Tengo identidad y no la voy a perder, solo porque me den un like Yo he visto personas detrás de la popularidad, que pierden el respeto y ponernos juegos sin integridad Con mensajes negativos llenos de morbosidad, no le importa la gente, solo que eso se vuelva a viral Veo personas que dependen de un like, detrás de la fama le dan un strike Si pisas la línea te cantan un side, venga pa' te corro, estamos alright Un me gusta no es todo en la vida socio, aunque de ellos te sientas ansioso Los seguidores no te hacen poderoso, solo mi Dios te llena de gozo Las redes sociales no son juegos Se quema todo el que vuela con fuego Las visitas no te hacen el primero Búscate Dios de primero, tendrás bendiciones como un aguacero Ok, aquí estamos alright, sabemos que somos hijos de un rey Tengo identidad y no la voy a perder, solo porque me den un like Aquí estamos alright, sabemos que somos hijos de un rey Tengo identidad y no la voy a perder, solo porque me den un like Un like, por el cual se atreven, escribir, hacer y decir lo que no deben Con tal, de que los demás aprueben y ver corazones y pulgares que llueven Hey bro, be original, don't fall into the superficial Bro, don't be asleep, you can go against the wave Yo sé que se siente bacanísimo, ser popularísimo y que te digan que eres cool Pero sin pagar el precio altísimo de ser ridiculísimo y que un dedo te haga sentir full Si ya eres hijo de un rey, ven a vivir la verdadera movie en play Cristo te dé el ok, aunque el mundo más le guste te tendrá que dar play Grábalo en tu mente, hey, no lo dudes ni un instante Atrévete a ser diferente, los likes no son los que te hacen importante Dios te hizo extraordinario, nunca creas lo contrario Que el like más necesario te lo dio Jesús muriendo en la cruz del Calvario Ok, aquí estamos alright, sabemos que somos hijos de un rey Tengo identidad y no lo voy a perder solo porque me den un like, ajá Aquí estamos alright, sabemos que somos hijos de un rey Tengo identidad y no lo voy a perder solo porque me den un like, ajá Recuerda que hay dos tipos de personas Los que caen mal por hacer el bien Y los que caen bien por hacer el mal Tú decides a cuál grupo perteneces Ando con la patora Y desde Rara City Y este es su servidor Redimido, man Gracias por ver el video Y todos Gracias.